Música Hola gente de Youtube estamos aquí con un nuevo video para este canal Esta vez con otra parte de School Girls Y como pueden ver estamos en el modo historia Pero quería traerse los completos para que vayan a entender un poquito la historia O sea yo más o menos sé el origen de todos los personajes Porque como digo lo jugué yo en PC Pero yo creo que terminando esta historia de Pick Up Los traeré en modo difícil para que también se diviertan a verme frustrándome en las peleas Pero por ahorita terminemos este modo básico que es muy intermedio Y a ver que tal nos va Porque estas peleas ya son también más difíciles Y necesito subir a mis cartas Y ahí vamos Ok tres misteriosas y solo podemos usar un Bitbang Y tienen que ser No se permiten las cerebelas Ok Pues entonces la vamos a cambiar por Ah tampoco se permite mi Back Pues entonces vamos a usar a Valentine Ok entonces subirla mucho de nivel a ella Así que vamos allá Ahí vamos Uh contra ella Casi no me hace mucho estos movimientos de ella Son un misterio para mi Oh dios mio Ven Eso no me lo sabía Interregamos Lo hice mal eh Ahí está Ahora es mi turno ¿A dónde vas? Eso ya no me entra Entra Muerta eh Tenemos una Parasol Agarre Vamos Y mierda Muy bien Muy bien jugado Enfermera Muy bien Muy bien visto Pero Esa otra la vistas Bien Otra vez Un buen combo Arriba Y no No se ativo esta eh No entra Y hacemos cambio Bien A ver si en el final les puedo mostrar el combo que Quiero enseñarle después de todos los videos Porque nunca me sale Y por dios se va a morir Se me va a morir eh Ahí está Arriba Ahí está Y Bien Así es Así es eh Me salió Me salió Me salió No me puedo creer Que no Tengo Mi armadura Rayos Esto es malo Demasiado malo Parasol Parasol No me excepciones Esa cabeza Como molesta Arriba Arriba ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Oye Le pegué su cabeza Pero Adiós Ahí estás Y te vas a morir Te vas a morir Ahí está Muy bien Empezamos ganando Una prueba vetaria Que buena Nivel máximo Bien sube de nivel Y subimos de nivel Con Parasol También Pues es un buen Un buen comienzo Así que vamos allá Vamos a ver Contra Quien Quien nos toca ahora Esperemos que sea fuerte Ok Ya podemos enfrentarnos Directivamente A Pickup Pero quiero Quiero Obtener todas las peleas De aquí Para tener los cofres También Porque dan buenas Recompensas A veces A veces Y a veces no Y bien Vamos a Subir de nivel A Filia Y a Parasol Porque descuidale Ya no puedo subirla más Quiero evolucionarla Pero no tengo cartas De ella Es la mala Bien Me la aplicó Me la aplicó Demasiado bien Empezamos muy mal Esto Bien Arriba No No subió Dios mio Demasiado cerca Hazlo Ahí está Arriba Ahora sí Cambiamos a Parasol En la acción Disparo Ahí donde vas Con esa Jeringa Me cambia Porfiria Bien Y Barrida Ahí estás Agarre Ya me estaba Muy lejos Me salve ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo amiga? Y agarre Me hizo agarre No llego Ahí estás Ahí estás No, es que no No me hizo caso No me hizo caso El poder Sí 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 la agarré Es que eso se tarda Un poco Tienes que agarrarlo Justo en el momento Parasol Defensa Mierda Vales Me he puesto Que muy mal Ahí ¿A dónde vas? Te mueres ¿Eh? Te mueres Bien ¿A dónde vas? Así que no lo pienses No ¿Qué hice? Dios mío ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Ahí está Arriba Cambiamos Valentine También cambió Los dos Los dos tenemos la ulti Creo que lo vamos a matar No, si lo hago primero Se nos va a acabar el tiempo Si se nos acaba el tiempo Es derrota automática Así que hay que hacer esto Demasiado Demasiado Arriba Eso tenemos 50 segundos Te van a hacer tiempo Agarre Te mueres Bien La ultima La ultima Maldición 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 Eso es muy malo Eso es muy malo Demasiado malo Muerta Demasiado Demasiado 20 segundos No te pongas nervioso Chilox Ya Me estás hartando ¿A dónde vas? 10 segundos Sí No se muere Es que no se muere Qué chejo Actor de curación Cabrón que tiene Termina Ay, Dios mío No sé cómo se curó esa vida Reiniciamos Ay, Dios mío No sé cómo se curó esa vida Pero bien Ahí vamos Bien Empezamos muy bien Arriba A ver si me haces caso ¿Verdad? Abajo Y bien Esto sí entra Seguí No se defiende, ¿verdad? No Bien No problema Cambiamos ¿Dónde vas? ¿Por qué haces eso? Arriba Abajo Bien Franco tirador Ven aquí Uff Qué cerca Estuvo Arriba Y te mueres Bien Maldición Me dio muy bien Me dio muy bien Me dio muy bien Defensa Ahí estás Que no cargues Que no cargues eso ¿Verdad? Sigue muy bien ¿Qué tal? ¿A dónde vas? ¿Por qué se vea bonito? Porque luego no la utilizo Mira toda la vida que le baja Y te mueres La engañé ahí Bien, tomamos nuestra venganza 1400, 1400 y 1400 Pues muy bien Allá vamos Vamos a ver si alcanzamos el cofre Y si vemos que no alcanzamos el cofre Nos vamos directito a la pelea del boss Del jefe más cabrón Que en este caso sería Pickup, ¿verdad? A todo esto, voy a entrenar a Pickup Esta acá me acuerdo O nada más podemos llevar a uno Y no pueden ser, no se permite el Lisa Pues yo creo que sí llevaría a Pickup Más que nada porque el elemento que tengo ahorita Es muy débil A ver Yo creo que me llevaría mejor a Filia Y deseadme suerte porque el nivel está muy distinto A ver qué pasa Vamos Filia, yo confío en ti Ahí vamos Y si llegas Bien, que vieron Y ya vas Pude haber continuado mucho Ahí está Un buen daño No te mata Pero te deja muy mal Ahí está, agarre Y ahí te vas Bien Nos queda solo Nada más difícil Cervera, dale No, agarre No agarre Bien Otra vez, arriba Bien ¿A dónde vas? Que eso no llega Eso no llega Esa es Va arriba, va arriba Y Dime que sí Bien Lo terminamos bien Boom Uh, excelente Excelente ¿Qué? Lo intentamos Uy, ya me veo espantado de mi internet Uh, casi sube de nivel Yo creo que con otra pelea Y sube de nivel Lo malo es que la gané la primera esta Porque si no Me va a costar mucho Me va a costar mucho con Pickup Por su nivel Más que nada Y bien Es contra Filia Ok, todo esto lo leeremos Cuando venga La parte más difícil Perdón por mi perrita Bien, me permiten llevarme a 3 Yo creo que Debes tener 2 Filias Mmm, vale Esto va a ser más complicado De lo que pensé Porque la única Filia que tengo también Es esta Pero el problema Es que Está aún Fíjate Es nivel 4 No lo he entrenado Pues, a ver Que la Virgencita nos guíe Jaja Vamos para allá Y no tenemos Elemento Oscuro Que es lo malo Es buen esquivando Me mata Bien Esto me la va a matar en corto Así que deja fuerzas Se cubre demasiado bien No El de equivocaste No llega Uy, si llegó Puro milagro Porque se acercó Es que Ah, Dios mío Bien Lo revivimos Nada más a una Ok, ¿a dónde vas con eso? Arriba No Me va a dar Ahora sí Me muero Me muero Me muero Me muero Seguro que da Filia Pero no entiendo Por qué me baja vida ¿Por qué me baja vida? Hacer alguna bonificación De ella Ah, vamos Me imagino que Tiene una bonificación Ella Para que nos baje la vida Quiere demasiado El poder que nos bajara Si me encuentro Me baja la vida ¿Qué vez que la toco? Que no Bien, sacamos a Filia Bien Otra Filia ¿A dónde vas? Se me olvida Que con ella No tengo el combo largo Oh, te gané Me mata ¿A dónde vas? No, es demasiado fuerte Demasiado fuerte Demasiado fuerte Y solo voy a perder aquí La... Bueno Subido de nivel Aquí solo voy a perder La energía Así que vamos Contra el boss Ya la enfrentaré después Necesito jugar más Este juego Porque no lo juego casi mucho Solo cuando grabo Y... Eso es una desventaja Para mí Como pueden ver Es demasiado fuerte Imagínense Ahorita como voy Contra Pick Up Espero que aquí Si me deje utilizar A mis personajes Si menos A otra Pick Up ¿Vale? Entonces me llevaré A ella Y... Escúdalo Vamos a llevarnos A las más fuertes A las que tengo A nivel 30 Allá vamos ¿Sí? Una Pick Up Diva el oro Ahí está Me adicioné Eso bien Eso no me llega Acabas de equivocar Arriba Cervera Cervera Gritón Es que ese ataque Se tarda demasiado Ahí está Arriba Bien Y... Ahí estás Caminamos Caminamos Y ataque abajo No le dio Eso no le dio Qué raro de él No me la mata Esquídate Te equivocaste Ahí estás ¿Qué? Ah, eso no se puede esquivar Me mata Me mata Ay, Dios mío Pues bien Vamos a ver qué Vamos a intentarlo de nuevo No vi que tenía el... El ataque Que no se puede esquivar Tengo que vencerla Tengo que vencerla Antes de que ese ataque Llegue Porque si no 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 hizo mal Inmunidad Tiene inmunidad Arriba Bien Es mi turno Arriba Cale leve Esto te hace mucho daño Esto no tiene el ulti ¿Eh? Que no Que tengo Resistencia Abajo Cervela Te toca Arriba Arriba No le doy ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Qué? Es que no me Reacciona Esa ¿Te mueres? Ahí está Nos logramos vencerla Ya con eso Me voy contento Una llave Una reliquia Dos reliquias Bien Y hubieran subido Demasiado de nivel Pero como ya las tengo A tope Necesito conseguir Más cartas Creo que voy a jugar Ahorita Después de grabar Ok Siento esas cartas Y bien Como pueden ver Faltan 61% Que son los que no vencimos Para los cofres Así que Pues yo creo que Abriría las reliquias Y terminaría el video aquí Reliquias Abrimos Y un ataque Para pick up Creo O de veras Hoy es el cumpleaños De Cerebela Y nos regalaron Esta reliquia Bien Otra Cerebela Creo que ya con eso Puedo evolucionarla Atrás No, no Cancelar Cancelar Abrir reliquias A ver que personaje Nos dan ahora Ok Descuidale Me sirve de hecho Me sirve de mucho Y Como pueden ver Todo lo de Abajo se llenó Abajo de la izquierda Se llenó Así que Tenemos una reliquia De estas De las Tochas Por así decirlo De las que son más chidas Para abrir Creo que nos saldrá Aquí un movimiento Me imagino No, dinero Bien Del más Del que nos sobra Ajá Y aquí lo tenemos Movimiento ¿Verdad? 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 Elisa Esa no lo ocupo Pero bueno No, gracias Gracias Gracias, pero no gracias Y... Muy bien ¿Sería todo? Sí Pues bien Como siempre digo Espero que el video Les haya gustado Como siempre Y si es así Un like Un comentario Les agradecería mucho Y sin más Nos estamos viendo Hasta un próximo video Hasta luego ¡Verdad! 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 ¡Verdad!